En el día de ayer hicimos una charla informativa para todas las instituciones respecto a esta ley de seguridad eléctrica, las incumbencias de esta ley sobre todo para los espacios públicos, por eso la charla fue destinada a las instituciones públicas y privadas de Brinkman. Bueno, hubo una convocatoria interesante, se evacuaron todas las dudas respecto, como bien decís vos, todo lo que es las resoluciones dentro de esa ley y bueno, se aclararon una serie de temas. Una ley que había comenzado, recordamos, hace dos años atrás, en el 2017 cuando se reglamentó y se convirtió en ley y que tenía un plazo de, si hablamos, de 24 meses, de dos años, ¿no? Exactamente, arrancó allá por el 1 de diciembre del 2017 y la ley decía que se cumplía el plazo de dos años, el 1 de diciembre del 2019, para tener todas las instalaciones adecuadas y presentando el certificado apto hacia la distribuidora. Bueno, hasta el día de la fecha, muy pocos usuarios titulares de esas instituciones han presentado el certificado correspondiente, pero no solamente en Brinkman, sino en toda la provincia. Es por ello que la legislatura de Córdoba presentó un plan, un proyecto de ley para extender ese plazo por otros dos años más. También se habló del tema ayer a la tardecita en la reunión. Bueno, digamos, lo que se trató en la legislatura no ha sido promulgado todavía como ley, por lo tanto, no hay todavía, digamos, indicaciones del órgano de contralor, que es el RCEP, ¿no? Ese proyecto de ley tiene que pasar al Poder Ejecutivo para ser aprobado y por el momento nosotros seguimos trabajando de la misma manera, recibiendo los certificados en forma normal, pese a que el plazo ya se cumplió, del 1 de diciembre del 2019, pero se sigue trabajando de manera normal. O sea que todas aquellas instalaciones existentes, tanto sea para el domicilio como para las instalaciones de acceso público, deben seguir con el tema, adecuando sus instalaciones y presentando el certificado correspondiente. Claro, y también eso es entendible que obras que son nuevas y de aquí para adelante van a continuar de la misma manera como la presentación del certificado y con un matriculado. Sí, sí, las obras nuevas, instalaciones nuevas, quedan exceptuadas de esta prórroga porque simplemente por el hecho de que son nuevas, ya que si uno construye una vivienda y ya hace la instalación eléctrica, ya directamente puede presentar el certificado. Esto solamente abarcaría a los espacios públicos, a comunas y municipios que deben adecuar las instalaciones de alumbrado público y señalización y las instalaciones existentes previas a la ley. Claro, antes del 1 de diciembre del 2017. Exactamente, todas aquellas instalaciones existentes que ante una desconexión del servicio o una renovación del servicio deben presentarlo. Ingeniero, aquí se estuvo difundiendo muchísimo, digo aquí en esta zona, particularmente aquí en la cooperativa de Brinkman, donde la gente de a poco y sucesivamente y gradualmente fue adecuándose a la normativa y después de dos años podemos decir que recién ahora estaba poniéndose, digamos, o caminando esta normativa. Sí, cuando se arrancó con todo esto, primero para aclarar, la cooperativa y todas las distribuidoras de la provincia solamente tienen la función de recibir esos certificados y administrarlos. El ente regulador, el CEP, es el encargado de hacer cumplir la ley. Eso que quede claro por un lado, las cooperativas no tienen nada que ver en esto, simplemente nosotros, por ejemplo, desde Brinkman, sí asesoramos, recibimos consultas de electricistas, de titulares y los vamos ayudando para ver cómo tienen que seguir con el tema. Pero desde el día de la fecha y sobre todo el año pasado y todo este año, centenares de certificados recibidos, así que la gente se ocupó del tema y lo pudo concretar. Bueno, incluso mediante su gestión y la gestión de la cooperativa ha facilitado, digamos, el funcionamiento de esta ley en el hecho, por ejemplo, de organizar y de traer cursos para electricistas matriculados, en el caso de la UTN que tuvimos y varios. En un principio, ni bien salió la ley, ya por el diciembre, perdón, en junio, julio del año 2017, hemos ido a Mortero, vinieron directivos del ERCED para explicarnos todo esto, luego a las semanas hicimos una convocatoria aquí en Brinkman, el año pasado se comenzaron con los cursos de capacitación para electricistas, que a través de la gestión de la cooperativa algunos lo pudieron hacer para poder obtener una matrícula. Bueno, hemos ido con los compañeros de mediciones, hemos ido a charlas, a cursos de morteros, a Córdoba incluso, pudimos traer también a los directivos del ERCED que vengan a dar la charla aquí, hace unos meses atrás, todo para seguir informando y empaparnos un poco más sobre esta ley. O sea, se habló del tema, hubo mucha difusión, pero bueno, queda en cuestión de las instituciones o de los titulares, digamos, de las instalaciones en hacer las tareas. Sí, incluso hay mucha más oferta laboral en cuanto a electricista matriculado, gracias también a estos cursos, porque hay mayor cantidad también. Exacto, por supuesto, le da una fuente de trabajo importante para los electricistas. Si bien este proyecto de ley, volviendo al tema de la legislatura, salió porque la situación económica del país no son las adecuadas, le va mucho desembolso de dinero para los titulares hacer una adecuación. Pero también tenemos, por otro lado, el reclamo de los electricistas que ya tenían muchos presupuestos en marcha y se les puede caer con esto. Así que, bueno, nos encontramos con un disgusto, por un lado por la parte económica, pero por otro lado por la seguridad eléctrica. No nos olvidemos que es un tema importante para la seguridad de todos. ¿Cómo nació también la ley? Nació así, por una fatalidad en la vía pública. Y bueno, la ley es muy completa. Pero bueno, dada la circunstancia, se está prorrogando y es lo que la mayoría no quiere, pero bueno, la circunstancia económica del país lo amerita. No sabemos qué va a pasar, faltaría que se apruebe por el Poder Ejecutivo, pero bueno, hasta el momento, como te digo, nosotros seguimos recibiendo en forma normal los certificados correspondientes. Y solamente, volvemos a lo mismo, la charla fue informativa para dar a conocer todos estos aspectos. Exacto, la charla que se dio el día de ayer fue meramente informativa y bueno, se atacaron un par de consultas que tenían particulares, digamos, para ponernos de acuerdo, digamos, para que también ellos mismos den el puntapié inicial y comiencen las tareas para encuadrarse dentro de la ley y bueno, adecuar sus instalaciones.